Hola, bienvenido, soy Juan Carlos Murphy, una vez más aquí en Planeta2013.tv y bueno, siguiendo con el mismo tema de hace una semana, nos acompaña de nuevo Héctor Iván La Voz del Corazón. Héctor, gracias por aceptar de nuevo estar aquí con nosotros en Planeta2013 y bueno, darle seguimiento que era algo primordial después de tantas dudas que se generaron en el primer programa. Bienvenido, feliz mañana, feliz sábado. Gracias, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Pues, habíamos quedado, mucha gente esta semana ha enviado mensajes, se quedó con una idea muy, pues sí una idea clara, pero no tan clara en cuanto a que el amor es una energía. Recibimos muchos mensajes de gente que decía que lo considera un sentimiento tal cual. Ok, el amor es una energía, es la energía de la vida y proyecta todos nuestros sentimientos. De hecho, el amor es, como muchas canciones lo dicen, lo es todo. La mayor parte de lo que vivimos está inspirado sobre esa energía del amor y cómo la hacemos a través de nuestras sensaciones, de nuestras emociones. Entonces, el estado más elevado que tiene el ser humano es el estado en el que estás cuando estás enamorado. Yo, todos los que lo hemos experimentado, sabemos esas sensaciones, todo lo que viene al cuerpo. Lo importante es entender qué hacemos para que eso se mantenga o lo que dejamos de hacer para que eso se extinga, que es lo que a mucha gente le pasa. Desgraciadamente, la experiencia del amor, del enamoramiento, se vuelve una cuestión fortuita, una cuestión accidental. Te pasa, no sabes por qué, y se va, no sabes por qué. Si es el estado más elevado en el que nos podemos sentir, ¿por qué lo dejamos perder? ¿Hay algo más fuerte que el amor, más poderoso que el amor? Bueno, si tú ves, las obras más importantes de la humanidad son obras hechas inspiradas en el amor. ¿Cómo, por ejemplo? Y las peores guerras se han hecho por fracasos amorosos. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Todos son obras de amor. En sí, si entiendes el amor y entiendes cómo funciona en uno, entiendes que todo lo que tú expresas es el amor del creador a su creación. Y el regreso es el amor de la creación a su creador. Todo lo que tú haces en tu vida, lo que te constituye, es amor. Vamos a hablar del perfecto amante. El perfecto amante que todos tenemos es nuestro cuerpo. Es el amante incondicional por excelencia. ¿Quieres algo? Tu cuerpo te lo da. Te excedes con él, de todas formas te responde. El cuerpo no te dice que no. Desgraciadamente mucha gente abusamos del cuerpo en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, porque no nos dice que no, porque siempre se nos entrega. Y al abusar de él, bueno, viene la enfermedad, ¿no? Así es, viene la enfermedad, viene el dolor, y no lo entendemos. Son mensajes del cuerpo. El cuerpo se comunica con nosotros todo el tiempo, pero no le ponemos atención. Lo damos por sentado. Y ese es un problema muy grande en el amor. Cuando tenemos una relación, después de cierto tiempo nos acostumbramos y lo damos por sentado, lo damos por seguro. Pero entonces, esa es una duda, esa es una situación que nos surge a la mayoría a lo largo de nuestra vida. Pero llega un momento en que ya valoramos, ¿no? Y no dejamos, y cuando viene esa sensación, inmediatamente lanzamos una señal de alerta y decimos, no, no pierdas, ¿no? Sigue luchando, sigue paso a paso, o vienen también estas corrientes de que pues todo fluye y déjalo que siga y no tienes por qué estar ahí obligado a amar a alguien. Ok. Tú no estás obligado a amar a alguien, porque como decíamos antes, el amor no se gana. Tú amas a alguien porque es lo más natural. El amor es lo que somos y el amor es lo que fluye de nosotros y busca reflejarse en todo lo que hay a nuestro alrededor. Lo que duele no es el amor, lo que duele es no amar, es contenerte, es desear que las cosas sean de una forma cuando tú mismo no te das cuenta, les estás dando otra forma. Eso es lo que duele. El amor es no ver, lo que duele muchas veces es no ver el reflejo de lo que uno quiere en el ser amado, pero muchas veces no lo estás comunicando adecuadamente. Bien, entonces, ¿qué es más fuerte que el amor? Así como tal, ya habías respondido, pero bueno, insisto, ¿qué consideras que puede ser más fuerte que el amor o ya lo es todo? No hay nada más fuerte que el amor. Si tú ves la base de todas las religiones, de todas las filosofías y de todo lo que sentimos, sabemos que lo más grande es el amor del creador a su creación, porque eso es lo que la hace existir. Si nosotros somos parte de ese amor, tanto como creadores como creaciones, eso es todo, eso es todo, el amor. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo llevarlo a cabo? No solo a nivel pareja, ¿no? Porque así como lo mencionas, el amor como la fuerza o la energía más poderosa, o el sentimiento o todos los adjetivos que quieras agregar, pues ahí está la verdad, ¿no? Tampoco es un tesoro que hay que excavar para encontrarlo. Entonces, ¿cuál es la contraparte, el ego? La contraparte es muy curiosa, mucho es el ego, pero el problema no es directamente el ego. El problema es que no entendemos las leyes de la creación, y al mismo tiempo no entendemos que todo es movimiento y que todo cambia. El problema con el ego no es el ego en sí mismo, porque el ego es una herramienta creativa. El problema del ego es que a veces lo dejamos estático en un mundo cambiante. Tú imagínate una pareja que está bailando y que fluye en perfecta armonía. Tu vida y tú, fluyendo uno con el otro. La creación mandándote algo y tú adaptándote a lo que te manda. De repente, te pones a reflexionar en algo, y tu mente te saca del baile. Te quedas parado y la vida sigue bailando sin ti. Puede ser que hasta te caigas, porque en un movimiento continuo, si te paras en seco, te puedes caer. Eso es lo que muchas veces nos pasa con nuestro ego, que lo dejamos estático. Nos quedamos clavados en una situación que ya no existe. Por ejemplo, un trauma de la infancia. Te pasó algo cuando eras pequeño, o te pasó algo hace cinco años. Muy doloroso, muy cruel, muy injusto. Pasó hace cinco años, ya no está pasando. El hecho de que tú te quedes con esa idea y la mantengas, es lo peor que te puedes hacer, porque ya no existe y lo estás haciendo pasar tú. Ahora el agresor eres tú mismo. Bien. Ajá. Eso es lo que pasa con el ego. El ego se queda afianzado en su idea de, yo soy así porque esto me pasó, porque esto me pasó, porque esto me pasó. No, obviamente lo vas a reproducir, porque tu ego es una herramienta creativa, va a volver a crear el escenario en el que estás clavado. Así es. Entonces, ¿cómo podemos aprender a amar mejor? ¿Cómo podemos aprender más del amor como tal? No hay una, no es una ciencia, ni hay universidades, ni quizá cátedras por ahí, ¿no? La plática de la charla del amor, o la energía del amor. Y la universidad de la vida. Pero en sí, ¿cómo es la manera más sencilla de llevarlo a la práctica? Ok. Algo muy importante. Y de entenderlo, y de comprenderlo, y de aceptarlo, y de amar al amor, igualmente. Hay tres claves que debemos entender. La primera es entender cómo va expresándose el amor, o las formas de expresarlo y de madurarlo. La segunda es entender la responsabilidad que tenemos en él. ¿Cómo lo hacemos pasar? ¿Cómo fluye a través de nuestra creación? Y la tercera vamos a llegar a ella a través de la primera y la segunda. Entonces, la primera es entender cómo fluye el amor. El amor, básicamente, tú puedes ver tres etapas o tres expresiones de él. Podríamos llamarlas el amor egoísta, el amor altruista y el amor incondicional. El amor egoísta es un amor muy básico. Es el amor que tú puedes ver, por ejemplo, en un bebé. Un bebé depende de todo para sobrevivir. Él no puede sobrevivir por sí mismo. Entonces, la forma en que un bebé expresa su amor y en que un bebé recibe el amor es a través de su necesidad. El bebé va a llorar y hacer todo lo posible por llamar tu atención para que le des el amor que necesita para sobrevivir. Para que lo alimentes, para que lo limpies, para que le ayudes a dormir, para que lo confortes. Porque él todavía no puede coordinarse, no puede mover sus brazos, no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, el amor egoísta es un principio muy básico. Es cuando estás engendrado en esa necesidad. Cuando no entiendes que ese amor fluye de ti y que tú puedes hacer con ese amor. Pero entonces, ¿será como existe el amor necesario, el amor manipulado? Así es. El amor manipulado es el amor de un bebé. Un bebé manipula a su madre prácticamente desde que nace. Y sus primeros aprendizajes es cómo manipular mejor. Porque depende de ello. Hay muchos que, o muchas, o muchos seguimos quizá manipulando ese amor, ¿no? Aún de adultos. Exactamente. Cuando no has entendido ese amor que fluye de ti, necesitas el amor. Y como lo necesitas, manipulas. Un ejemplo muy claro es cuando a una persona le enseñan que el amor debe ser merecido. Tienes que ganártelo, tienes que hacer algo. Es como un comercio de amor. Entonces, yo me veo bien y joven, eso hace que gane amor. Yo estudio y soy exitoso, tengo un carro grande, eso hace que pueda ganar amor. Digo, hay tantas cosas. Y si te mueves en diferentes sociedades, el que tiene más camellos, el que tiene... Hay tantas formas en que la gente engendra y reproduce esas necesidades del bebé. Las necesidades básicas de un bebé se multiplican por millones. Y a través de la creación, si tú sigues manteniendo esa etapa del amor, puedes ver, digo, obras de arte hechas a través de esa necesidad. ¿Cuál es la mejor manera o cómo has llegado tú a este camino del amor? ¿Cuál ha sido tu fórmula? Digo, sabemos que manejas la filosofía tolteca, reconoces a Jesús como un gran maestro. Bueno, lo has reconocido así como tal, ¿no? El gran maestro del amor, más allá de meterte en cuestiones religiosas. Entonces, hasta ahora, ¿cuál ha sido tu fórmula y cómo la compartes? ¿De qué manera la compartes? ¿Con tus talleres específicamente? Así es. En sí, lo importante es entender la parte vivencial del asunto. Todos hemos experimentado el amor. Y lo importante al experimentarlo es observar, entender. Pero, ¿todos, quizá un niño abandonado lo experimentó? Todos, todos lo experimentamos. Puedes experimentar el amor de diferentes formas, entre ellas el desamor. Esta parte que hablamos de la necesidad se trasciende. Y si tú te fijas, se está experimentando desde etapas muy tempranas. ¿Consideras que sin excepción todos los seres humanos en la historia de nuestra especie han experimentado el amor? ¿Habrá los casos en que no lo hayan experimentado? Hay los casos en que piensan que no lo han experimentado. Pero si ellos son amor y el amor se refleja en la creación, en algún momento lo experimentas aunque no lo reconozcas. Si tú tienes un dolor muy grande y crónico, te puede parecer que todo el tiempo te duele. ¿No es cierto? Ningún dolor es constante. Tenemos que ir a la paz. ¿Ok? No le cambien. Hablando de valores.